Pues muy buenas a todos, compañeros y compañeras, que tal, como estamos este video fuegases del universo y vamos a continuar con la partida del estelarice, vale, pues vamos inmediatamente sobre lo más rápida y vamos a ver, no me jodas, que han llegado refuerzos aquí, a una batalla que seguimos haciendo acá, vaya colega, maldita sea, esto se complica. Bueno, en teoría les estábamos ganando, voy a dar el refuerzo de los cruceros, evidentemente, yo creo, vaya, esto no lo voy a venir, a ver, vamos a tener que, creo que puedo, sí creo que puedo llegar con el salto, Bueno, están tratando en destruir esta puta mierda, es que pensé que esa flota estaba sola, pero parece ser que no, no lo estaba, mierda. Bueno, vamos rápido, por favor, acá con eso, y por aquí, pues igual vamos. No sé, entonces me quedo aquí, es que si no me... No me voy a quedar ahí, yo creo, entonces. Bueno, me las están marchando, creo que podemos reconquistar esto, si sea muy lejos. Vamos, destruya eso, por favor, rápido. Bueno, este tipo está ya casi al 100%, esta la vamos a perder, vamos a perder esta maldita. Los imperios en guerra, sin restricción, pueden usar las razones, mensajes de guerra, humillación contra los imperios denunciados. No estamos jodidos. Vale, tenemos esta gente, que ya están vanguardia, voy a rescatar a la flota de la humanidad. No me digas que no alcanza. Mierda, vamos a tener que unir este sistema para poder hacer eso. Estoy empezando a perder muchas rovetas. Los láseres avanzados, donde estamos. Pero mueve, es que son odio, lo que odio de los cruceros es que son lentos. Bueno, tenemos que comprar bien este consumo. No les voy a dejar que se salgan, no les puedo dejar que se salgan con la suya, esta vez, estas flotas. Debemos interceptarlas y reventarles la cabeza de una maldita vez, pero de una maldita vez ya. Bueno, aquí se han ido. Se han ido, entonces, vamos a... Bueno, vais a ver que estén más... Bueno, vamos a avanzar normal. Mejor van a ser por aquí. Ahora, si veo que están muy lejos y tal, pues uso el salto y vamos. Ok, están ustedes acá. En diez días saltamos. Me falta, me falta un huevo de... ...de... ...Emporre Spraud. Tenemos una gobernante. Ok, han llegado vanguardia. Ahora si. No tienen ninguna oportunidad, van a ser totalmente aniquilados de la faz del universo. Ando a superar mi error en los sistemas de la estación. Para cheque a una de nuestras estaciones mineras orbitales, ha sufrido un importante fallo en los sistemas de la dirección del sector de la estación sin control. No podemos dejar esta estación sin control. Una tragedia con algo positivo. A ver. Siga dirigiendo las operaciones sin que la controlemos. Más tres de ensayos. Vamos a hacer esto. La mensual y esta tipa. Parismático. Bueno, esta tipa es una total desconocida en la política. Es primeriza gobernando. Cuantos años tienes? 105 años. Pues vamos a perder gente, a ver si puedo. Becas diplomáticas. A ver. Si igual conseguimos irrecier favores. Si hay una influencia por esa mierda. Igual no vamos a ganar. De acuerdo. Estamos unidos. Y si me cambio. El gobierno. A ver si puedo. Voy a ganar el gobierno. No quiero que me da tiempo ya. Tenia pensado hacer algo, pero no voy a llegar a hacerlo, ponerme cuerpos diplomáticos para obtener más ventaja. Pues nada, esto se jodió, esto va a pasar, va a pasar si o si. No podemos hacer nada. Bueno, al menos ahí le estamos destrozando la existencia a esto de aquí. Ahora ha sido ganado el gobernante. Otro acuerazado que viene aquí. Le ha pasado la resolución. Bueno. Ahora imagino que este tiene, mira, tiene muchísimo poder por peso diplomático. Un montonazo de peso diplomático tiene. Por la potencia de la flota, que ahora es abrumadora. Vale. Vaya cólera. Bueno. Campaña de reciclaje. Y este tipo está en grabos. Vaya, ah, que se ha metido en guerra, pero no me he dado cuenta cuando, pero están en guerra, estos, estos dos que son, interesante. Bueno, a ver a que hora se van a morir estos de aquí, están ya casi a la tarea de morirse. Bueno, ya casi tengo 500 de gases que lo estoy ahorrando para comprar aleaciones y seguir produciendo naves a saco. Concretamente aquí quiero seguir reforzando esta flota. Digo, los corbetes tampoco están mal reforzarlas. Vale, en cuanto terminemos aquí quiero, en cuanto terminemos aquí quiero vender aquí. A ver si podemos sanjar este problema también. Aunque en teoría la IA debería de estar también aquí, pero no le veo. No le veo. No sé ni siquiera donde había evolución activa. No le veo. He, no le veo. No le veo. hasta que no es que tenemos que recuperar cereal también porque estoy perdiendo mucha comida bueno que la comida tampoco es muy cara osea que podemos comprar 10.000 de comida y tal con esto voy a comprar de hecho 5.000 por esto y ya esta y aguantaremos un tiempo esta gente ya están terminando de morir aquí pues debería de reemplazar necesito construir mas cuestiones administrativas creo que vamos a hacerlo voy a reemplazar esto por uno mas tiramos a ver esperate primero voy a hacer el distrito y ya veo si reemplazo esto o no y aqui ademas voy a construir mas cuestiones de esto tambien mas cristales ah no tenemos minerales ahora bueno les hemos dado una paliza no? efectivamente estacion destruida poco despues de que se enviara a la tripulacion de repuesto seguimos la reaccion de reserva se perdió todo contacto con la estacion minera evidentemente la estacion fue victima de una serie de despreciosizaciones que provocó una descompresion expulsiva de las lineas de combustible expuesto mira que paso bueno construye por cierto aqui tengo una cuestion que construir ah que aqui nunca se construye nada por cierto claro que me acuerdo a ver construye maldita sea aqui por favor aqui tambien tenemos que construir otra cosa o igual no esperate no vamos a hacer nada mecaestructura alienígena pues hemos enterado que el mecanista tartá ha comenzado la concesion de esta mecaestructura bueno nosotros con estas flotas vamos a ir pues moviéndonos aca ah claro no puedo tengo que esperar bueno 18 guias que esta un poco mucho voy a ir apareciendo y ahora si cuando esten listas vamos a por esta gente parece que se repare estos de aqui pero vamos a por estos tu tambien vete a reparar si y Bueno, debemos 10 acorazados y unos cuantos destructores. De hecho, no, ahora me estoy rando, no sé si dejar esto ahí mejor, creo que es mejor dejarlos ahí, yo que sé, y continuar con esta guerra mejor, a estos les hemos mantenido a raya por ahora. Pero se están recuperando y necesito traer mis flotas rápido aquí para volver a aniquilarles. Así que sí, vamos a hacer eso mejor. Bueno ya vemos lo importante, hemos acabado con el pacifista ese que está tocando la moral. Este tipo no está haciendo nada de momento, está ahí parado. Así que vean, vamos a comprar reacciones. ¿Qué? Se han puesto carísimas. De la noche a la mañana. Oh, fantástico. Bueno. Quedan 2000 días para que termine el proyecto arqueológico. Y para ir mejorando esto, tenemos que conseguir motas volátiles que no produzco nada. Pues compramos un poco. Pero tengo que producir motas. Pero tengo que producir motas. En el planeta de Marte, tenemos unos cuantrodistritos. Muy bien. Y aquí, Sirius. Ah, que no, vale. No tengo minerales ahora. A ver cuanto más sube esto cuando termine. Estamos teniendo bastante problemas con la sobre extensión, que de repente ha subido un huevo. ¿Será que se ha muerto? No sé, está bien. Vale. Esto está mejorado. Digo, curado. Entonces manos a la obra. Para acá. Anota. Quiero decir. Al sistema mandas. Estas corbetas tienen que agruparse. O en las demás. O sea que tú no te estás reparando. Y cuando te repares te vas a ir aquí. Y bien, aquí hemos conquistado esto ya. Ojo, cuidado con eso. Si está... Que no sé que van a hacer, pero... Puedo intentar pillarles. Porque se están tardando destruyendo eso. Bueno, poco a poco vamos ganando todas las guerras, eh. Menos mal. Bueno. Y el resto de la galaxia, pues... Oye, si ven, suben las suyas. 400 días para... Uh. Quieren castigar a los devaluadores la AVI. Si esto vamos a apoyarlo. Oye. 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 Durante 120 meses con los efectos siguientes. Peso diplomático menos 25%. Los devaluadores están infringiendo la AVI. No. Es que ni siquiera son de la comunidad. No, es que ni siquiera son de la comunidad. Vamos. Vamos. Voy a poner esta. Prohibido. Tratados Independientes Prohibidos. Que nadie más va a ser ya tratado Después de la federación Ok, a la carga Tenemos el destructor Madrid que sigue aquí No ha muerto Acorazó a Alexander, Napoleón, Icarus, Odisea, Hannibal, Arroyal, Solaris Royal, Soberate, Ajax y Apolo Enterprise H Tres Enterprise normales Nos falta una clase Enterprise X Aquí 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 Este es X Esto es X Este es X No, H. Vale, F6 y más que en teoría. Claro, yo tengo uno que falta este por hacer. Para estar completo más o menos, pero bueno. Que todavía hay más huecos. Voy a subir la clase de Destructores Escoltas. A 36. Voy a hacerlo así. Vale, de esta manera. 8 Enterprise Hangares. Enterprise Larga Distancia de Armas. Y Enterprise X que son los demás de corta distancia. Y unos cuantos destructores así vamos a hacer. Bueno, aquí van poco a poco muriendo. Bueno, más que conquistando esto. Vanguardia ni siquiera se ha curado. No sé qué coño. Cúrate primero. Vale, esta flota está acá ya. What? Qué rayos. Estamos en batalla ya con una flota que... Bueno, pues menos mal que... Que ha llegado mi flota de corbetas de aquí. Ya se hemos pillado. LES HEMOS PILLADO DEL FRAGANTEIS Debería hacerme una cuarta flota, porque solamente tengo tres, vamos a estudiarlo, eso. Los espíritus nos han dado una nueva sabiduría. Rayo Aurora. Venga por esto. Aunque a lo mejor no va, primero vamos a por... Vamos a por esto. A ver si siguen estos aquí en... pues si, creo que les vamos, me va a dar tiempo a destruir esa flota. Necesitamos ayudar a las croquetas. Bueno, yo creo que ya estos están reparados más o menos. Igualmente cuando lleguen aquí, se van a reparar. Así que voy a decirle que vaya allí, que va a ayudar esto rápido. Esta tipa vamos a cambiarla. Porque va a ser que vaya muy lento. Vale, esto es terminado. Eh... La flota de transporte. O sea, primero... ...que un salto. Bueno, aquí estamos. Tuvente acá. Tengo que, en base militar, sacar más ejército. No. Ejército clown porque son los más baratos. Y ahora mismo necesitamos... Ahora recursos. Humanoides. Pero no sé si estos son... Bueno, en teoría deberían de ser... Sí. Los maurados, con el rasgo que muy fuertes. Esperate, ¿qué coño? Estos no son clones. Ah, vale, estos sí. A cobrar unos cuantos de estos. Voy a ir reponiendo efectivos. Bueno. Necesitamos... Comprar. Bueno, metemos aquí un poco. Me ahorro dinero. Compramos aliaciones. Ahora que están... Oh, sí. Ahora sí están... Bajan de precio. Estas aliaciones para... Más que nada. Para reforzar las floteras corbetas. Estos están... Estos están a punto de firmar algún status quo. Estos van a perder sistemas. Pero bueno, ya me da igual porque esto está... No vale nada. Y lo que sigue, no sé dónde está la flota de las máquinas que se supone que iban a enfrentarse con sus rebeldes. No sé si fue que le ha... Han hecho una batalla en perdido o yo qué sé. A ver, no. Yo creo que no han hecho ninguna batalla. No sé dónde estarán. No sé dónde estarán. O que haya ahora la flota vanguardia. Aquí está. En disposición de combate. Vamos a negar a esta flota. Aquí está. En disposición de combate. Almirante ganas de rasgo. La nueva. A sube nivel. Sally Vermon. Ha tenido una habilidad, pero no sé cuál es. A ingeniero, estupendo. Estupendo. Miyu Nakamura tiene 153 años. Probabilidad de morir de 1.6% mensual. O sea, ya puede morirse en cualquier momento. Rezemos para que no se muera Han llegado las maquinas a este tipo Malditos insensatos que hacen aquí Si yo ni siquiera necesito su... No necesito su ayuda aquí Váyanse a sus sistemas a resolver sus asuntos Sirvan para algo útil Malditos inútiles En fin La unidad C2 Ha venido aquí a ayudar voluntariamente Bueno estos ya están totalmente muertos Y bueno ahora a ver si me dejan Ahora si Ir recuperando estos sistemas Ahora si No tenemos aquí a nadie molestando Ok hemos ganado la batalla He perdido 11 corbetas Bueno tampoco prácticamente nada Que vamos a reponer todo esto Tu curate Pero por que tienes que irte pre-cuarte Aceleración computacional Nuestros científicos informan sobre un aumento inesperado En los ciclos de reloj de la CPU De los clústeres de nuestro Super Super ordenador Dedicado a la investigación Lo mas raro es que Los primeros intentos por reducir su frecuencia En las unidades afectadas durante el ejercicio Se cree que el pico en la potencia computacional Podría utilizarse para mejorar nuestras Capacidades investigadoras No así Esto también requerirá Un pequeño aumento de los requisitos de energía de la CPU No podemos arriesgarnos a un fallo de hardware Encuentre la manera de obligar a los procesadores a que vuelvan a sus velocidades predeterminadas Tendríamos que aprovecharlo Añado a aceleración computacional Ante 84 meses Bueno, 84 meses Los sujetos siempre Tengo extensión mas 5% Pérdido de 5 a De 500 de Energía Bueno, pues vamos a hacerlo ¿Pero por qué tienen que ir a curarse? Por ahí Pueden curarse Pueden curarse En En uno de estos sitios No sé si tampoco Tú vete a curar Pero esta no está tan grave como para irse a curar Así que tú vas a seguir por aquí A ver si no hay esta nave Vamos a recuperar esto El exilio mancomunado se está moviendo o algo No sé Estos tipos están casi al 100% Vale, pues es el momento Bueno, en cuanto pues Recupere esto Vamos a usar el salto Para empezar a reconquistar estos sistemas Lo que iba a hacer yo ahora también Era subir aquí los Esto, bueno, no tengo minerales Esto va por la mitad ya Faltan menos 800 días A ver si puedo comprar más Bueno, ahora voy a comprar esto así Adiós contrabandista Bueno, hagan lo que quieran A ver si llenamos estos Y estas corbetas a tope ¿Y esto qué? va a ser al máximo vamos a producir esto al doble vale pues hemos aniquilado a estos individuos me están siguiendo acaso en movimiento se llama omega leonis omega leonis no sé dónde estaba aquí viene ay mierda me van a atacar qué rayos a la carga y tenemos que reforzar con estos bueno tú vente aquí tú vente acá y esto se va a ver fiesta vamos pero vale malito planeta ya ay espérate no lo he puesto en general que borroso daño da vamos a poner este que rayos vamos desembarca ah ya lo está haciendo bueno cuando conquiste este planeta igual me quedo con esas tropas ahí vamos a ver 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 que vienen aquí que vienen aquí yo sé que vienen aquí bueno entonces lo que voy a hacer vamos a alejarnos de aquí así así para cuando entremos en combate estar bastante a una distancia bastante segura me faltan destructores me faltan aquí destructores parece que ha muerto el destructor ha muerto y el destructor uss madrid ok vamos a por esto, mejoras de linaje una nueva traición, que bueno, va a ser... yo le debería de herir más dos obreros, esto puede ser bueno ¿qué ha pasado? ¿he perdido un acorazado? pero... ¿por qué ese acorazado se lanzó a ese sistema? no lo entiendo, ¿qué coño pasó? no lo comprendo eh bueno, las flotas de las máquinas al final no van a venir para acá, yo creo bueno, las flotas de las máquinas al final no van a venir para acá, yo creo así que estamos viendo están viendo este sistema aquí estamos ganando vaya, maldita sea bien pues a ver si consigo más vender esto para... con esto no creo que vaya a poder reforzar pero... intentamos bueno, ahí está bueno, en esta batalla... si le... ahí está ganamos esta batalla y vamos a conseguir la instrucción completa tú te vas a defender este planeta ya ganamos esta batalla y esta gente va a estar por las nombres de Warscore o sea, van a tener un asibálico bastante alto ya y se están devolviendo pensé que querían luchar pero tú me estás haciendo perder el tiempo vamos a hacer el salto acá vamos a empezar a recuperar estos sistemas por aquí eh, bien, entonces mi flota de... de aquí se está recuperando bueno, si te haya hecho ya lo está, yo creo bueno bueno, poco a poco estamos aquí curando estos reforzándola nuevamente 8 vale, ya es momento de... volver ver batalla ah claro que hemos hecho el salto acá bueno vamos a empezar a... recuperar un tono rápido vamos a empezar a... a recuperar todo esto rápido vamos a empezar a recuperar todo esto rápido Bueno, supongo que ya está aquí el otro, vale, ya que está aquí este, no, que quieran ser, ¿que? Presidentes, gana un rasgo, criminal, estupendo, un gobernante que además, es criminal, en cereal, un geno robando los, los cereales. Vale, entonces, ya tenemos la flota de las corbetas acá. Bueno, que se reúnan, y cuando se reúnan, estas corbetas vamos a tratar de empezar a recuperar por aquí, porque tengo que recuperar esto también. Así que sí, voy a empezar por aquí, otra vez. Bueno, eso, vamos a hacer eso. Los espíritus nos han dado una nueva sabiduría. Y esto lo terminamos. Vamos a hacer por esto. Y yo espero que os haya gustado este vídeo, y os haya gustado esta grandiosa campaña, que estamos en sesión. Castigo, vamos a castigar a los devoradores en breves. Así que bueno, a ver que siga contenciendo en los próximos capítulos. Sé que hemos estado en estas guerras, que han sido varias, muy extensas. He gestionado, bueno, a duras penas, el imperio, porque he estado destinando todos estos años, todos mis recursos en la flota. Apenas hemos hecho infraestructura, pero poco a poco se ha podido. Ya pronto tendremos la Geek en Monopolis. Y vamos a, en cuanto la te consigamos, todo va a mejorar muchísimo. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya gustado la campaña, y nos vemos en los próximos vídeos. Mucha suerte, y pues hasta luego.